Si eres querido, ya no eres igual de amado Si tienes frío por la noche, eso es que no estás tapado Y el bón de Guadalupe es lo que yo he fumado Voito ciego y colocado, mi cuerpo va desarmado Estoy en un sitio, desaparezco y estoy en otro lado Cantando a micro me crezco, llevo los ojos tonublados Mi mente ha hablado, pensé por un camino de espinas Cuidado si pisas mal, puede ser que desflote una mina Y fúmate la ganja, fúmate la pana Sáltate la valla y fóllate a Hannah Montana Escribir me da una sensación acústica Ella es mi museo y yo la uso porque sé que es la música Algunos chicos van demacias por llevar unas mans Yo les metería sustancia para verte que van Fuck the system, yo soy duro como un muro Estructuro apuro, mi futuro y tú eres blando como el artiste Hoy asiste, pero voy andando, bebiendo y fumando En la huerta del bando, te acuerdas de lo que dijiste Mi diarrea salpica tu clica, tú tan solo perrea Y cállate que el board tan solo la explica Pero tonto hasta el tanto por ciento Cuando digo algo creo que siempre lo acierto Tus muertos con el conector conecto Y soy el experto, cierto con ganas de dar conciertos Falla, de este sueño me despierto Y tú te callas cantando con colegas Tú a mí no me la pegas, tú tatúes te pega para Ya que te ciegas pues paro España va sin rumbo y la mayoría de gente está en el paro ¿Qué paro? Calle Dios, hora de coña Por favor, cambia un poco y no me seas tan moñas Escribir para vivir hasta morir Para asir, fardando por la calle diciendo que soy un MC Que no quiero tener fama en la televisión Quiero tener fama entre los MC de la región Porque yo soy un cabrón, porque de follo sin condón Porque yo me llamo Bor y suelto la composición Hay que ser MC para poder vencer y merece crecer Soy la M y la C, lo hago con creces Y tú lo puedes ver cuando me escuchas Tu estilo de crece deja que suene en vinilo y rece Existe Dios porque este mundo es una mierda Existe Dios porque hay gente metida en celda Y yo sigo pensando que este sistema es una mierda Letras quemadas porque lo seno, mi rap sin freno Pero bueno, mi deporte 4-5 bajas por hora El boro es un destructor pero llamen a una escapadora Dale vueltas a la lavadora, muy rápido te sueltas Y bueno, adiós que no llego a la hora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!